Pero que yo estoy a favor de los vayan, yo lo tengo a favor de los vayan promocionados Si se la van a poner, ponme se la van a poner, no anuncie Yo sabía que a mi me mandaron a tema del carro Acuérdate, malo, está aquí Ahí dale, que tengo un seguro bastante bueno y me lo cambio Este programa llega a ustedes gracias a Señores, muchísimas gracias, Cámara Fay Óigame algo, alguien que está muy controversial ahora mismo en las redes Es Fauto Mata, Bosque Piano Quisimos hacerle una broma, como está sonando mucho Problema Don Miguelo, problema el urbano Problema señores, Fauto Mata está controversial 100% Le caímos supuestamente con un galón de gasolina que le iban a quemar el carro Pero Fauto Mata, la verdad es que de toda la gente que yo le he hecho broma El más tigre que me ha salido es Fauto Mata Miren la reacción de ese señor, de ese profesional Ahora, gran persona, aprovechó por la misma vía Para mandar un mensaje al género urbano Y a aquella persona que se sienta mal con él Señores, Fauto Mata es un gran ser humano Vamos a ver la broma de Fauto Mata Que no se dio como quería Y a la vez mandó un mensaje por el ente de Cámara Fay ¡Ave María! para que me de un minuto de su tiempo por favor para que me de un minuto de su tiempo porque hay un tigueres que me está cuidando y no quiero que te hagan un daño no, incluso, usted me está amenazando porque hay un tigueres que me está cuidando y no quiero que te hagan un daño no, incluso, usted me está amenazando yo le estoy hablando como la gente y yo estoy viendo de ch... ven acá, Apo está bien Fauto Fauto haganme favor, venga Fauto Fauto haganme favor, venga pero venga, vamos a hablar aquí afuera que yo le quiero decir algo aquí, venga a mí me mandaron a quemar el carro a él fue, entonces yo quiero hablar con él ahora algo, de verdad f... f... venga Apo ¡Ah, hola! ¡Ja, ja, 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 ja! Señores, este muchacho de Cámara Fine viene y me aborda, yo saludando a un par de gente que me está dando su apoyo y diciéndome sobre los temas que me tienen a mí en jaque, vamos a decir con un grupito, porque la generalidad de la República Dominicana sabe que están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, y hay un grupito que quizás sea motina, y este muchacho con el swing que va de la urbano, y viene, me agarra con este pote de gasolina y me amenaza con el carro. Entonces, ¿qué sucede? Que lamentablemente, mi hermanito que se había percatado de que esta situación iba, me había avisado de que iba a suceder algo así, y yo le digo, no, 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 mi hermanito, porque ¿qué? Entonces, les puedo decir algo, en estos momentos como hay tantas amenazas dentro de mis redes y cosas, yo tengo una gente que me está cuidando y que puede salir y quizás creyendo que me está defendiendo puede quizás hacerle daño a una persona que lo que quiere es entretenerlo como quiero yo entretenerlo a ustedes. Mi gente de Camara Fai, que me agarraron una vez ahí, y me dijeron que cogieron más view que lo que tengo yo de dientes, o sea que eso se llenó así. Pero nada, mis hijos, yo les sigo aconsejando, apoyemos la buena música, apoyemos la música urbana, porque yo no estoy en contra de la música urbana, a mí me encantan las músicas urbanas. Pero con calidad, ponerle, ponerle algunas letras, bueno, ok, háganse par de trap, porque los trap están, ya no podemos retrocederlo. Pero dentro de esas cosas que ustedes se inventan y hacen y piensan, ustedes son genios, pueden inventarse o escribir par de cositas que no sean tan nocivas. Yo estuve chequeando un tema, no te voy a decir ni siquiera del bolsero, porque me asusté, y cuando yo era a veces de quilla, porque a mí me gusta mucho, yo decía, ahí cabe tal cosa y queda igualito y no se modifica nada. Porque algunas veces no hay que decir la cosa tan directa, tan directa, porque tenemos jóvenes, ¿qué edad tú tienes? Tenemos que pensar los hijos. 25 años, tenemos muchos jóvenes. Yo tengo mis hijos, el mayor tiene 12 años, y yo, y yo quiero dejarle una sociedad, por lo menos que su papá cuando se vaya, cuando su papá se vaya, diga, bueno, mi papá luchó mucho por eso. Aunque la sociedad no cambia nunca, porque tampoco es que yo voy a cambiar el planeta. La gente sigue matando delfines, sigue matando ballenas, y quizás, bueno, ojalá que lo que yo haya hecho, lo que yo haya hablado, los mensajes que he emitido, ojalá que le cale en la mente de algunos. Pero mientras tanto, señores, sigan viendo a Cámara Fai, los tigres que salen a hacer Cámara Oculta, ¿eh? Sí, aquí estamos con el mudo que está con la gente de Cámara Fai. Gracias a todos. Gracias a todos. Sí. Quiero tener un esto en uno. Dice que le quieren mandar un saludo. A todos los muchachos. A todos los muchachos. En Mámara Fai. Desde Cámara Fai. Vamos a dejarlo, Mámara Fai. Acuérdate que cero vulgaridades, te lo estoy diciendo, señores, Cámara Fai, señores. Vamos a dejarlo. Y esto fue una presentación completísima del malojo de la broma, Manuel Sánchez. Llegó el papá. Llegó el papá. La miración y la esperta. Te lo digo yo. O sea, yo, yo, yo. Llegó el papá. Llegó el papá. La miración y la esperta. Llegó el papá. 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 Llegó el papá.